Uno de los líderes de las manifestaciones contra el gobierno tailandés fue asesinado durante las protestas en Bangkok, según ha confirmado la policía. Varias personas han resultado heridas. Según la BBC, Sutin Taratin recibió una bala mientras pronunciaba un discurso desde un camión. Taratin fue líder del movimiento estudiantil Ejército Popular para derrocar al régimen de Taksin, que desde la mitad de enero está protestando contra el ejecutivo de la primera ministra, Ingluk Sinawatra, y el hermano de esta y ex primer ministro del país, Taksin Sinawatra. Este domingo los manifestantes han rodeado varios colegios electorales en Bangkok y el sur de Tailandia, en un intento de impedir la votación preliminar, una parte de las elecciones generales previstas para la semana siguiente. La votación fue bloqueada por completo o se detuvo en 48 de los 50 colegios electorales en Bangkok. Los activistas demandan la dimisión de Ingluk Sinawatra y reformas del sistema político. Los últimos disturbios se producen a pesar de la promesa de otro líder, Sutep Taksuban, de no obstruir la votación anticipada. Sin embargo, los manifestantes aseguran que no están obstruyendo la votación, sino simplemente protestando delante de los colegios electorales. Al menos nueve personas han muerto desde que la ola de protestas comenzó el año pasado.